Un autor uruguayo, setentista, Alfeo Sitarroza, muy comprometido con la política de su país y de su América. Bueno, perdón. Yo soy setentista. Bueno. ¿Qué pasa con los impertinentes de lo que hice? ¿Qué pasa con los impertinentes de lo que hice? No lo canto por vos, te encanta la samba. Me hice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Me hice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Me hice al cantar, no te puedo olvidar. Cantar para mí. Me hice al cantar, no te puedo olvidar. Me hice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. 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 Yo te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Me hice al cantar, no te puedo olvidar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Perfuma esa flor, ese mar te doy, ese mar te doy Perfuma esa flor, ese mar te doy, ese mar te doy Gracias